Y tras la toma de casetas de peaje en el Estado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán continúa este martes con el paro de labores de 48 horas con marchas masivas en la ciudad de Morelia, así como en cuatro caminos para exigir al gobierno estatal y federal que cumpla con todos sus compromisos hechos con el Magisterio, que se instale una mesa nacional única de negociación, además de expresar su rechazo a las reformas estructurales y en específico a la reforma educativa.